¡Mami, ayúdame! ¡Sí, mi amor! Me lastimé el hilo y tengo dolor Ayúdame, mami, por favor Para que mi pupa esté mejor Bien, cariño, es también Sé que duele, no llores más Un mandaje y un beso te doy también Quieran sentir mejor que más Cariño, cariño ¡Sí, mi amor! Me lastimé la rodilla y tengo dolor Alivia mi dolor Ayúdame, por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, papi, está bien Sé que duele, no llores más Un mandaje y un beso te doy también Quieran sentir mejor que estás No, mi ayuda Sí, mi amor Me golpeé la nariz en la calle hoy Amidia mi dolor Ayúdame, por favor Para que mi pupa esté mejor Para que mi pupa esté mejor Oh, no! Eh, Ricky, está bien Sé que duele, no llores más Un mandaje y un beso te doy también Te harán sentir mejor Te harán sentir mejor que estás Sí, mi amor Ayúdame, por favor Por favor Y mi amor ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! Me golpeé el cuerno en la calle hoy, alivie mi dolor, ayude por favor, para que mi pupa esté mejor. Ven tu cuerno, es también, sé que duele, no llores más, un mensaje y un beso de hoy también, quieren sentir mejor que estás.